Hola mis amigos, aquí andamos entregando un TS6120 doble tracción hidráulico sin cabina con una rastra Kelly de 26 discos, rastra pesada va ahorita sobre el tercer paso de rastra, nos dice el cliente ahorita lo trae operando en cuarta, cuarta a dos mil revoluciones pues el tractor se mantiene bien, algunos dirán, oye pues es una rastra chica la verdad es que Kelly tiene rastras grandes, pero son pesadas básicamente y trae el riestro entonces vamos a, pero a chambear es un inversor hidráulico TS6 120 hidráulico, 120 caballos, 4 cilindros, turbocargado inter-empleado pero esta es la palada que va dando, no? no trae las llantas totalmente suspendidas porque ya no es necesario porque el terreno ya tiene trabajos previos, no? entonces ya no es necesario hacer atole la tierra y aquí no requieres pues prácticamente darle tol enter porque ya se le dio previamente ahí anda un TS6 110 básico que anda aplicando fertilizante, no? y aquí es el TS6 120 y si mis amigos es una rastra de 26 discos tipo pesada la doble sección es dentada discos de 26 por un cuarto, 26 pulgadas y vean que bonito va quedando la tierra y vean ustedes como viene prácticamente el aire en contra y pues va en la nube, no? aquí es importante sopletear bien los filtros cuando andamos trabajando en esta condición porque vean ustedes la nube de polvo de tierra no se separa del tractor y va entrando prácticamente por la nariz, no? por donde respira ahorita estamos checando los filtros ahorita aquí son las 2 de la tarde y ya trae buena cantidad de tierra, no? entonces para eso son los filtros entonces en estas condiciones cuando andemos con la nube encima de nosotros hay que sopletearlos, no? todos los días y el riel haciendo su chamba, no? el riel haciendo su chamba y la tierra de allá y la tierra es de allá aquí es donde el GPS se paga solitos mis amigos porque les queda una, pues una cuchillita, no? una hilerita ahí que hay que rastrear y volver a pasar, no? a veces queda más angosta y pues hay que repetir todo toda la pasada, no? lo voy a parar, ah! ahí páralo para que se lo enseñe, mi hijo miren mis amigos, le vamos a explicar al cliente donde trae el inter enfriador y que hace el inter enfriador, no? de los factores, mi ojola quiero decirles que el inter enfriador que traemos nosotros es el más grande del mercado quítale la correa, Leo para que se abra todo vean lo que va a tener que regresarse el tractor si tuviera GPS, pues no no se regresa, no? se queda la parcela más uniforme del trabajo, no? aquí mi compañero y amigo Leo le va a enseñar al cliente el efecto del inter enfriador ahí está, ahí está, ahí lo va a percibir el cliente bajar la temperatura al aire es una ventaja para poder comprimir mejor ese aire que entra en la casa la ventaja y que la ventaja es el inter enfriador en el otro lado donde está más caliente? y donde está más fresco? Esa es la ventaja del interenfriador El interenfriador es más tiempo de vida Nuestros tractores New Holland mis amigos Entonces Y es una tecnología en este caso 100% mecánica Y ya les he explicado en otros videos Las ventajas que trae el interenfriador Por eso es importante limpiar bien los radiadores Para que la turbulencia que genera el aire Le baje la temperatura al aire Que circula por el interenfriador Es una bondad que traemos En la mayoría de nuestros tractores New Holland Y les quiero decir Que no hay ninguna marca en México Que les crezca un interenfriador tan grande Como New Holland en sus diferentes modelos Vean como responde rápido De cero agarrar velocidad responde rápido Y no me digan que es una rastra ligera Es Kelly 26 O sea es una señora rastra Y no me digan que es una rastra